Saludamos desde el departamento de Antioquia, saludamos a Colombia, saludamos a Bello, saludamos a estos hombres y mujeres bellas de este territorio. Gracias por el arte que le han legado a este país, gracias por la cultura que le han legado a esta nación, porque es lo que genera la sensación. Nuestra candidata se tuvo que ir, no nos va a poder acompañar acá y no nos va a poder acompañar en el evento que teníamos programado en el sindicato. Lastimosamente, desde ayer y desde ayer salieron amenazando diversas fuerzas oscuras como las águilas negras y hoy, cuando estábamos arrancando, nos llamaron y nos dijeron que se tenía que recesar. Les pedimos excusas en nombre del comité y pues pedimos todo una tarde cultural y artística, que nos vamos a cancelar y que los invitamos a caer. ¡Y abuelos los violentos!